Esta noche sin pensarlo Te regalo la fuerza de mi corazón Esta noche sin pensarlo Se me llena la vida de tu pasión Eres mi ángel especial Se me llena la vida de tu pasión Tú me das alas de volar Se me llena la vida de tu pasión Dulce, dulce amor Dulce pasión Sentimiento y voluntad Dulce, dulce amor Dulce pasión Es un sueño real Hace tiempo que te digo Esta noche me habla la vida de ti Tú me buscas, yo te veo Se me llena la vida de tu amor Tu amor, tu amor Se me llena la vida de tu amor Tu amor, tu amor Se me llena la vida de tu amor Dulce, dulce amor Dulce pasión, sentimiento inmortal Dulce, dulce amor Dulce pasión, es un sueño real Dulce, dulce amor Dulce pasión, sentimiento inmortal Dulce, dulce amor Dulce pasión, es un sueño real Un beso, un hueso Un beso, beso, un hueso